¿Tuviste otras propuestas para competir en otras competiciones o en otras cosas? ¿Y cuál es? Sí, de las más variopintas. Hombre, la gente cuando empecé a probar otras disciplinas y a buscar nuevos retos, pues lógicamente llegaban propuestas de todo tipo, ¿no? Para correr la NASCAR, aunque fuera solamente un par de carreras, las más famosas, las 500 millas de Daytona o coches así. Pues correr, por ejemplo, la Fórmula E, por supuesto, con Alejandro Agat y con una categoría que estaba emergiendo. Mundial de Rallys, Mundial de Rally Cross, muchas propuestas para aventuras un poco locas. Pero bueno, cuando puse todo encima de la mesa, de las cosas que querría hacer el año que viene, la Fórmula 1 me pareció la más atractiva. La idea de volver en el 2021 siempre la dejé en el aire porque cambiaban las reglas, porque yo no sabía cómo me iba a sentir sin la Fórmula 1 después de tantísimos años. Y con la pandemia y el retraso de la reglamentación al 2022 me dejó un poco dubitativo y con dudas de qué hacer, ¿no? Si seguir un año más apartado de la Fórmula 1 y volver en el 2022 o si sería demasiado tiempo fuera. Y al final decidí que era lo mejor estar dentro de la Fórmula 1 para preparar lo mejor posible el 2022 y no estar tanto tiempo fuera. Y también, siendo totalmente sincero, las otras categorías no me daban la seguridad a lo mejor que podía tener la Fórmula 1 con todo lo de la pandemia. El WEC está un poco debilitado por tema de sponsors, por tema de carreras canceladas, por todo. Y las demás categorías sí que lo van a sufrir más, ¿no? Porque como siempre los más débiles o las categorías con más o menos recursos, pues la pandemia todavía les va a afectar más.